En este video tutorial vamos a ver las funciones de calificaciones que encontramos en la parte superior del aula en las últimas versiones de Moodle. También nos referimos en muchas ocasiones a este menú como libro de calificaciones y antes de acceder lo que vamos a hacer es revisar este aula para ver qué actividades tenemos en la misma y vemos que hay un foro, un segundo foro de dudas, un cuestionario, una tarea y una segunda tarea. Estas actividades no necesariamente tienen que ser todas ellas evaluables, de hecho por ejemplo este foro de dudas, si vamos a la configuración vemos que efectivamente no es evaluable. Si tuviésemos a lo mejor un foro con un enfoque de actividad, por ejemplo que fuese un foro donde hay que publicar una reflexión por parte de los estudiantes y queramos evaluarlo, en ese caso tendremos que hacer previamente esa configuración. Esta aplicación viene a que cuando accedamos a calificaciones nos vamos a encontrar en la pantalla por efecto que es la de informe del calificador, una columna por cada actividad evaluable. En este caso nos salen los dos foros porque ninguno de ellos es evaluable. En esta versión de Moodle como decíamos hay algunos cambios, por ejemplo ahora aparece todos los menús y submenús de calificaciones desde este desplegable de aquí. Tenemos las opciones de vista, son todas estas de aquí, configuración, son estas tres y más opciones que serían estas cuatro de aquí. Bien, primero vamos a revisar la pantalla del informe del calificador que a veces también la llamamos sábana de calificaciones debido a que coge un tamaño bastante grande a medida que tenemos más actividades con lo cual va creciendo horizontalmente y cuando tenemos muchos alumnos en un aula puesto que verticalmente cada alumno ocupa una fila y puede coger bastante tamaño esta pantalla. Cosas que debemos tener en cuenta, al lado del nombre de cada persona vamos a encontrar dos iconos. El primero de ellos nos muestra el punto de vista de este estudiante cuando accede a su apartado de calificaciones correspondiente. Recordemos que un estudiante solo puede consultar su calificación personal, no puede consultar la calificación de los demás usuarios. Bien, si volvemos al informe del calificador y le damos al segundo icono, accedemos a vista simple. Esta vista que es de cara al profesorado nos permite tener una visión de un alumno concreto completa de toda su actividad. También tenemos unos accesos directos como puede ser en el caso de los cuestionarios desde este desplegable puedo entrar al ejercicio, es decir, al intento de esta persona, a su examen. También puedo acceder rápidamente a los resultados de todos los intentos, a la pantalla de intentos de este cuestionario, a la pantalla de todas las entregas de esta tarea y también una opción que debemos de conocer es que si pulsamos el modo de edición, aquí arriba a la derecha, si la activamos, me van a aparecer estas dos columnas que me permiten anular y excluir esta nota de este usuario. Bien, si volvemos al informe del calificador, voy a desactivar el modo de edición. Otra opción que a veces genera confusiones es este icono que aparece junto a las categorías. Después explicaremos qué son las categorías, pero el propio aula por defecto ya tiene su propia carpeta o categoría que en este caso coincide con el nombre del aula y aparece este icono. Si yo pulso este icono, vemos que tiene tres modos para visualizar la información que contiene. Esta sería la opción en la que se despliega toda la información posible, es decir, los tres elementos que contiene y el total del cálculo que hace sobre los mismos. Todo colapsado de tal forma que solo muestra el total de ese cálculo y la tercera opción donde no muestra el total pero muestra las tres actividades que contiene. A veces yo lo colapso, una semana después vuelvo al aula y pienso que se me han borrado las actividades o las notas y es simplemente esta opción que habíamos activado. También nos vamos a encontrar aquí unos filtros para mostrar solamente a los estudiantes que empiecen con una letra en su nombre o en una letra con su apellido. También en un momento dado podemos usar estas flechas verticales y horizontales para ordenar cada columna o la columna en cuestión por menor o mayor de estos valores. También la tenemos aquí en el nombre y apellido como vemos aquí. El lápiz de la columna me permite acceder también a la vista simple como vimos antes pero en este caso no es de un alumno sino es de una actividad. Con lo cual tenemos esa vista concentrada en base a esa actividad, también podemos activar la edición y nos van a salir los mismos controles. Bien, otra cosa importante es que estas celdas que aparecen aquí yo podría pulsar en una de ellas y modificar una nota. Voy a modificar también esta, voy a poner un 5 y vemos que cada vez que modificamos una nota queda señalada de un color. Esto lo hace el sistema para que nosotros sepamos a posteriori que esta nota ha sido modificada desde el calificador. Cuando modificamos una nota desde aquí en la actividad de origen, en este caso el cuestionario o la actividad, sigue apareciendo la nota original, es decir, si me voy a este cuestionario y reviso la nota del alumno 1, sigue apareciendo el 9. Y lo mismo pasará con la actividad de la tarea que hemos modificado. Nosotros les recomendamos que no modifiquen las notas aquí sino que vayan a la actividad correspondiente y sean ahí donde la corrijan en caso de que sea necesario. Bien, ¿qué pasa si por error he modificado aquí una nota y quiero deshacer este cambio que vuelve a aparecer la nota original? Bien, para ello podemos acceder al lápiz y vemos que aparece desmarcado como anulado, es decir, se ha anulado la nota original sobre escribiéndose como esta que hemos indicado. Si yo ahora activo el modo de edición veo que puedo desmarcar este anular, con lo cual este 5 se va a borrar y va a volver a aparecer la nota que tenía esta persona que en este caso era un 9. Bien, vamos a ver ahora las opciones de configuración de las calificaciones. Para ello en el desplegable nos vamos a desplazar a esta configuración de calificaciones. En esta pantalla vamos a poder ir configurando poco a poco la evaluación en cuanto a utilizar medias, en cuanto a marcar elementos que no vamos a evaluar, ¿de acuerdo? Que van a tener una nota pero de cara a la evaluación vamos a decir que no aporten ningún peso. Todo eso se va a hacer desde esta pantalla de configuración. Por defecto nos vamos a encontrar con una carpeta o categoría, que es el de la asignatura como vimos anteriormente, y tiene por un lado una fila y una segunda fila con el total que se opera con estos elementos, que por defecto siempre es una media ponderada simple de calificaciones, es decir, por defecto siempre va a venir una categoría, los elementos que tengamos dentro y se va a aplicar una media de estos elementos. Bien, vemos en la parte superior dos botones que son ítem de calificación y añadir categoría. Son muy importantes estos botones. Ítem de calificación me permite añadir una actividad para reflejar una nota de alguna acción que haya hecho el estudiante fuera del aula virtual. Por ejemplo, una exposición de un trabajo defendido en clase. Por ejemplo, un examen que ha hecho en clase, un examen a papel o una exposición o un examen oral. Por ejemplo, todo eso no es una actividad propia del aula virtual, sino se hace en el aula presencial. Pues, ¿cómo reflejamos esas notas aquí? Pues, pulsamos añadir ítem de calificación. Nos pide un nombre. Vamos a dejar todo como viene por defecto. Guardo los cambios y vemos que ya aparece aquí un nuevo elemento que se llama exposición. Si nos vamos al informe de calificador, verán que aparece también una nueva columna denominada exposición. En este caso, el ítem de calificación, debemos ser conscientes que no va a aparecer en ningún sitio de la pantalla del aula principal. No sale aquí un elemento. Solamente aparece en calificaciones puesto que es un ítem de calificación. Solamente hemos colocado una nueva columna para reflejar una nota. En este caso, sí que va a ser obligatorio poner aquí las notas. No tenemos otro lugar desde donde poner las notas. ¿De acuerdo? Por eso, cuando actualizamos esta pantalla, aquí sí que se pierde el color. Porque el sistema entiende que este es el único lugar donde ponemos las notas y por tanto no necesita una referencia visual como en el otro caso que les hemos explicado. Bien. Si volvemos a la configuración de calificaciones, tenemos este elemento aquí y vamos a poder crear tantos ítem de calificación como en ese sistema. El segundo botón se llama añadir categoría y lo que nos permite es crear más carpetas dentro de la principal. Vamos a desarrollarlo, vamos a hacer un ejemplo y vamos a decir que se denomina tarea. Vamos a dejarlo todo por defecto para no complicar este ejemplo. Y vemos que dentro de la categoría de la asignatura ha aparecido una nueva categoría que se llama tarea. Tiene la fila del nombre y la fila del total. Por defecto, lo que vimos, se aplica el cálculo de media ponderada simple. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora vamos a mover las tareas que tengo dentro de esta carpeta. Para ello, localizo las tareas, uso estos checks del lado derecho y en la parte inferior le digo que los mueva a la carpeta de tareas. Confirmo y ya los ha desplazado a este lugar. De esta forma, lo que me permite el sistema es tener ordenado el calificador, tenerlo estructurado. Piensen que también puede ser una carpeta que fuese teoría y otra carpeta que fuese práctica, por ejemplo, y ir teniendo todos los apartados ordenados. ¿Esto qué me va a permitir también? Pues en un momento dado podemos indicar distintos pesos. Podemos decir que la tarea, los elementos que estén dentro de la tarea, aporta un 40% a la nota o tiene un cálculo de aporta cuatro puntos a la nota. Pues ese diseño nos vamos a apoyar en las tareas, en las categorías para poder irlo desarrollando. Bien, y por último, en cuanto también al libro de calificaciones, una opción que utilizan bastante es la de exportar. Si vamos a calificaciones y abrimos de nuevo el desplegable, entre todas estas opciones tenemos exportar. Y es que en un momento dado, aunque el calificador es una herramienta de las más potentes del aula y prácticamente nos permite trasladar cualquier diseño de la evaluación de una asignatura al aula virtual, en este vídeo está más bien una visión general, pero podríamos incluso tener condicionales de tal forma que si no se saca más de una nota en la parte teórica, pues no se hace ya el cálculo del resto de la asignatura, se pueden hacer ese tipo de cosas. Llega un momento en que en muchas ocasiones queremos extraer en una hoja de cálculo todo este libro de calificaciones, todas estas calificaciones para yo después trabajarlas o hacer unos cálculos especiales o incluso poder trabajar con ese Excel para después subirlo al portal de actas. Bien, pues viniendo aquí a exportar, a continuación en este otro desplegado le podemos elegir el formato que queremos, suele ser Excel y puedo indicar qué columnas me quiero llevar. Estas son las columnas que aparecen en la hoja de calificaciones, vamos a dejarlas todas por defecto y le vamos a dar a descargar. Aquí tenemos el fichero, lo abro y nos encontramos la hoja de cálculo con el nombre, el apellido de la persona, el correo de la persona y a continuación ya vemos una columna para cada una de esas columnas que generan nuestras calificaciones. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que aquí no nos estamos llevando la fórmula. ¿Qué significa eso? Que si yo vengo de nuevo al informe del calificador, hemos visto que se está aplicando una media a la carpeta, a la categoría de tarea que acabamos de crear. De tal forma que este alumno que tiene un 9 y un 7, pues le hace la media, el 8. Bien, pues debemos de tener presente que si exportamos las notas, aquí vemos que tiene el 9 y el 7, en este 8 no tenemos la fórmula del Excel, no tenemos una fórmula haciendo esa división. ¿De acuerdo? Esa media. Simplemente tenemos ya el valor. Entonces, tenerlo en cuenta de cara a las exportaciones. Y con esto finalizamos. Recordarles que cuando terminen de trabajar con el aula virtual, cierren la sesión de la misma y que para cualquier duda o consulta que quieran hacer sobre las calificaciones, nos pueden contactar en la unidad para la docencia virtual en cualquier momento.